La verdad bíblica con respecto a la salvación Se enfrentó a un juicio en Augsburgo, Alemania Donde se puso de pie con la fuerza de Dios Y expuso una presentación clara, concisa y contundente No dispuesto a retractarse de las enseñanzas bíblicas Lutero se retiró rápidamente y escapó a caballo muy temprano en la mañana siguiente Los enemigos de Lutero estaban furiosos e instaron al Papa a excomulgar al hereje Sin embargo, Lutero permaneció fiel Y cuando llegó una bula papal conendenándolo Él la quemó públicamente Siguió adelante decidido a predicar lo que Dios le había revelado a través de su palabra En muy poco tiempo, un nuevo emperador, Carlos V, ascendió al trono de Alemania Y los representantes de Roma rápidamente felicitaron al joven emperador Y lo alentaron a usar su poder contra la creciente reforma Incluido un edicto imperial que sentenció a muerte a Lutero Sin embargo, el elector de Sahonia, un poderoso noble alemán Instó al joven emperador a no tomar ninguna acción contra Lutero hasta que se le concediera Una audiencia En ese momento, un consejo nacional conocido como la dieta Estaba a punto de reunirse en la ciudad imperial de Worms Fue aquí donde, por primera vez, los príncipes de Alemania se reunirían con su joven monarca En una asamblea deliberativa oficial Había cuestiones e intereses importantes que considerar Y dignatarios de la iglesia y el estado de todo el reino Se reunieron para este consejo nacional Elena G. de White describe la escena así Nobles hidalgos, señores de elevada jerarquía Poderosos y celosos de sus derechos hereditarios Representantes del alto clero que ostentaban su categoría y superioridad Palaciegos seguidos de sus guardas armados Y embajadores de tierras extrañas y lejanas Todos se juntaron en Worms Con todo, el asunto que despertaba más interés en aquella vasta asamblea Era la causa del reformador Sajón Mientras los poderes de Roma trabajaban vigorosamente para evitar que Lutero se dirigiera a la dieta Dios prevaleció Y el reformador fue llamado a comparecer ante esta augusta asamblea Sin embargo, Aleandro, el legado especial de el Papa A quien se había confiado el caso de Lutero Instó al emperador a que le permitiera dirigirse a la dieta antes que Lutero Lo que el joven gobernante concedió Fue un día de orgullo para Aleandro Se nos dice que tenía el don de la elocuencia y esta vez se elevó a la altura de la situación Con todo el poder de la instrucción y la elocuencia Se propuso a Aleandro derrocar la verdad Hay, dijo en los errores de Lutero Motivo para quemar a cien mil herejes Continuó lanzando acusaciones infundadas contra el reformador Y, en conclusión, trató de despreciar a los que seguían las enseñanzas de Lutero Llamándolos insolentes, corruptos, ignorantes, degradados, pervertidos, imprudentes, pequeños en número, débiles y otras etiquetas despectivas Al comentar sobre esto, Helena de White escribe Estas son las armas que en todo tiempo han esgrimido los enemigos de la verdad Estos son los mismos argumentos que presentan hoy los que sostienen el error para combatir a los que propagan las enseñanzas de la palabra de Dios Estos son los argumentos que más sacan a relucir y que parecen tener influencia en el mundo Pero que no son ahora de más peso que en los días del gran reformador Ella continúa La reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción Nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer Si bien parecía que Roma había ganado el día con la elocuencia de Aleandro En realidad era el comienzo de su pérdida El Espíritu Santo se movió sobre un miembro de esa augusta asamblea para que diera cuenta fiel de los efectos de la tiranía papal Con doble firmeza, el duque Jorge de Sajonia se levantó ante aquella asamblea de príncipes Y expuso con aterradora exactitud los engaños y las abominaciones del papado y sus fatales consecuencias En conclusión, añadió He aquí indicados algunos de los abusos de que acusan a Roma Han echado a un lado la vergüenza y no se aplican más que a una cosa Al dinero, siempre más dinero Se nos dice que los ángeles de Dios estaban en ese magnífico salón Derramando rayos de luz entre las tinieblas del error Y abriendo mentes y corazones para recibir la verdad El escenario ahora estaba listo para que el reformador se dirigiera a esta gran asamblea Presentándoles la verdad simple y divina Queridos amigos, a medida que continúa el gran conflicto Dios está llamando a hombres y mujeres hoy a ponerse de pie y hablar su verdad en amor Trayendo a la vida de las personas el poder de las escrituras y la esperanza que trae Estás dispuesto en su poder a defenderlo hoy Si es así, te invito a que se lo digas ahora mismo mientras oramos juntos Padre en el cielo, te agradecemos por dar a Martín Lutero el valor para levantarse De hablar con amor, pero con convicción Sobre la preciosa verdad bíblica Que muchos de nosotros damos por sentado Ayúdanos Señor a estar firmemente arraigados en esa verdad bíblica A leerla A orar por ella A ser instruidos Y luego a vivirla por medio de tu poder Ayúdanos Señor a defenderte Mientras vemos la pronta Venida del Señor Ayúdanos a sobrellevar los tiempos difíciles que se avecinan Y a darnos cuenta de que así como estuviste con Martín Lutero Tú estarás con nosotros Gracias por la palabra de Dios Y por el aliento que trae a nuestros corazones Y por la visión que nos da sobre la culminación Del gran conflicto Cuando Jesús regresa Gracias por escucharnos En el nombre de Jesús Amén Amén